El Museo de la Historia 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 La Historia El Museo de 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 la Historia Son los profesores los que realmente estamos utilizando nuestros contenidos. Son ellos los que realmente necesitan contenidos y lo utilizan en caso de acuerdo a la materia. Se está dando un crecimiento de la organización por parte del alumno, no se han traído los profesores los principales. Son los principales responsables de ser jefas que le hacen manera de más de 200.000 años. Y eso también lo apoya en el número de profesores que vienen abajo de los actividades presenciales o que se vienen abajo realizando incluso información de profesorado. Pues que realizamos información de profesorado con las nuevas tecnologías y utilizamos nuestro propio contenido para este estudio. Bueno, a mí me gusta también preguntar que cuando digitalizáis los contenidos, en general hay varias personas que trabajan en este, si en algún lugar no significa el estado de la obra, o sea, si queda esta obra. Sí que, ¿son Antonio? No me equivoco, o sea, ¿en nombre? Sí. Eh, sí que ha describido que cuando digitalizáis el estado en el público, pero, por ejemplo, la primera nota en el museo, pues no haya una vocación de 1870 y algo, pues generalmente estaba en el público. Pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo os sale? ¿En qué situación está publicada? Si está en el público, si no os sale? Esa es la pregunta. Es... 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 Eh, es complicado lo que estas diciendo. Eh... Mira, por ejemplo, eh... Porque no todos estamos haciendo prácticas que entran totalmente dentro de la realidad actual y la realidad de la razón. Me explico. Por ejemplo, las obras que nosotros tenemos dificultades que están en jacitas, que se puedan hacer en jacitas o en jacitas, todas claramente están dentro de la realidad más espiritual del hecho de la razón. Pero hay que reconocer aquí que una parte importante de las obras que tenemos nosotros digitalizadas, en la Universidad Comunicense de Madrid, en nuestra producción científica de nuestros investigadores, que es el caso de la entrevista científica, como lo ven, las hemos puesto en abierto y se han digitalizado sin el consentimiento previo de sus obras. Esto que siempre negaré, que hemos realizado, es la realidad. Entonces, dentro de nuestra web no hacemos indicación, se pueden descargar, todo se puede descargar, pero no hacemos indicación de si es libre del derecho de autor o no libre del derecho de autor. En lo que está fuera de nuestra web, sí, la de que todo está libre del derecho de autor. ¿Por qué hicimos eso? Eso lo hicimos porque se daba el caso, a mí me parece, y fue un tema del Consejo de Dirección de la Universidad que apostó por ir a entrar en esta línea, porque estábamos mirando al sentido de que todas las editoriales comerciales estaban ofreciendo versiones digitales de sus revistas, sin consentimiento ni contratación con los autores para la edición digital de Sassol. Normalmente, el autor había dado su consentimiento para que se editara un artículo que era un entorno distinto, que era el entorno en papel, pero no había una oposición para el entorno digital. Entonces, él sentía el espíritu, el médico, todas las grandes historias. Sin el permiso de los autores, habían tomado la decisión de tener y convencer encima de Pablo acceso a las entrevistas científicas. Las instituciones pagadas por acceder a esas entrevistas eran muy importantes, porque en cualquier edad de los profesores de la Universidad tenían ahí artículos, por lo cual no habían dado ninguna autorización, y en una parte que habían realizado las historias comerciales, muchas editoriales, de ello han pasado a hacer versiones electrónicas de los libros electrónicos, sin volver a realizar un contrato formal con los autores. Cuando se ha pasado a un formato total distinto, una obra de forma totalmente distinta, etc., no se han vuelto a realizar las decisiones normales. Y, curiosamente, las instituciones públicas no nos atrevían a dar ese paso que el mundo comercial había dado sin ningún tipo de hermano, o parte de nadie, o si había algún hermano. Además, esa hermana, de la edad, o no aparte, era un hermano que nadie nos atrevía. Entonces, en 2003, en nuestra institución que había localizado previamente, en el año 1999, todas las revistas electrónicas, pues nos dimos cuenta que no habíamos hecho, sin pedir permiso a los arquitectores, de la institución, y de hacia adelante. Y yo creo que a mayor parte de las instituciones, estamos haciendo de esa manera. Eso, va en contra, de nuestra vida actual, que no es exactamente hasta que nuestra vida actual, ahí tiene, debería, ser más avanzada, porque las revistas electrónicas, lo que buscan, de una cadena, como poca, que le pago en un solo, que no puedo poner su propósito, nunca va a buscar. Lo que, con cada gente, cuando diga la misma científica, la persona, de su propósito científica, eh, que pueda tener más cifras, la va a buscar. Por eso, eso era algo que no hablamos. Nosotros no hablamos. Ahora que, ahora que está hablado de ese tema, como ayer tratamos el asunto de los criatólogos, me pregunto si habéis considerado, desde la diciembre del Centro de Comercial, la posibilidad de coger el sistema de revoluciones en alguna ocasión. ¿Qué, para qué se puede comentar? Pues, imagínate, para nosotros, eh, es muy, es que el tema delicado, es que, podríamos hacerlo a partir de ahora, como los autores, eh, pero, con lo anterior, cuando no tenemos, es que da todos los derechos, pues, sin duda, no faltan las en japonés, el gratis commons, una obra que, que, bastante que a lo mejor, lo que está aquí es Gustavo, porque le hemos puesto su artículo, ya cerca de esto que estamos, le hemos puesto su artículo en internet, sin hacerle el permiso, nadie es adivinado, todos los derechos de la vida, pero, claro, ya, como el gratis commons, también, puede utilizarlo, etc. y, y, el tema de los derechos de la vida, hay un hecho, con lo general, los autores, con lo general, hay una parte, con lo general, los autores, quieren que les diga, pero, no, que se utilice su trabajo, de una forma aplicaria, todo lo contrario, se ponen, se ponen, muy claramente, y lo ponen muy razonable, lo ponen muy razonable, porque, la diferencia como tal, del trabajo, para la máxima, eh, que es muy dificil, en temas científicos, en temas científicos es muy dificil. Ya vamos a estar allá. Si, quisiera, cantir a esto. la universidad, ya, no está muy fácil. Eh, no está muy fácil. No está muy complicado. si, quisiere la universidad, como profesor de la Universidad Automátoma, eh, eh, entrar en autorización para colocar en la red. Además de firmar la autorización en el momento en que sube la rua, a través de la posibilidad digital, nosotros rellenamos un plan de año familiar y en ese formulario tenemos una opción de licencia de CREATRICÓMO, en la que tienes la opción de o bien aceptarla y el que queda de aceptarla o bien saltar la licencia de CREATRICÓMO. Ellos están seguramente los que saltan de la licencia de CREATRICÓMO porque tienen muy malas experiencias, sobre todo que la experiencia con los materiales y los artículos, básicamente. Pero uno puede decidir si la gente no da cuenta directamente. Pero lo que sí estamos haciendo con las revistas es que las de departamentos, de los superiores y de la edad, y para que los concorrios en el momento y en el momento en el momento en el momento uno quiere publicar en el partido y uno quiere publicar en el partido. Y sin eso, de publicar en el partido, yo creo que para lo antiguo todo el mundo ha hecho tabla rosa, para los mismos no debe ser. De todas formas, con respecto a la comunicación que ha iniciado la conversación, yo creo que hay un peligroso en la expresión que se puede hacer uso de él. Según la legislación española, los derechos de autor, los derechos de autor, y que son explicaciones de los autores, que quieren a la explotación económica del producto, del producto intelectual. Hasta 80 años después de la muerte de su responsable. Hasta ahí, desde el punto de vista, la explotación económica. Ahora bien, independientemente de eso, un autor siempre es otro de los trabajos, un autor siempre puede reclamar que se le quita el parámetro. Con lo cual, yo creo que el gratis comos tiene ese inconveniente. Es decir, el gratis comos es una cosa que se le quita el dominado. En algunos ámbitos educativos están viviendas. En otros ámbitos educativos tienen inconveniente que desaparece el producto. Vamos a la voluntad de la incómoda. Siempre. Exacto. En el mundo de la investigación, ya a lo mejor son un poco diferentes del mundo de ciencias más... Bueno, conocemos todos, ¿no? Hay una tosada que está evidencia para marlos. Es decir, al final lo que únicamente demanda el autor es un barrio. La evidencia de que aquí tomos haz lo que quieras con eso, cobran o cobran verdilles, una fuente funerí. O sea, a las que hay dos tiempos. No sé qué hay más. Estamos pidiendo en el mundo de la ideología que no es la óptima, no es la más que... Ni lo que se diría. Y bueno, es lo mínimo que se puede desear, ¿no? Que se siente si se utiliza el contenido de una forma evidente. Por lo cual, gratis comos solo indica eso es que. Pero eso es que quiera, como quiera, pero se indica la procedencia. Es que, por lo cual, al final toda la serie de playas es porque se enuncie de textos a senos y ahí sí que he comentado una llena de la entrevista, es decir, que realmente todos estamos realizando trabajos a senos utilizando con mayor o menor, no sé, éxito o con menor... Es decir, que al reaprochar los temas de esos temas podemos citarnos con mayor o menor éxito, pero realmente no hay un modelo en el ámbito de la definición y no es que en este tema de revistas, ¿no? Que son muchos americanos. Por lo cual, al final, el creative form a mostrar el reconocimiento es la base de todo y fuera de muchas excepciones en manos, pero, claro, al final, o vas a confundir, nosotros las estamos quitando y son algo que es porque no hay que no se escriben ningún permiso para revisar las redes. Si yo quito un texto que no se lo veía de esta casa que tiene que ver en la fe, no hay ningún problema. ¿Cómo la fuente? Lo estamos quitando las confundir y lo propietarios también. Yo creo que lo que veo es que pero está propuesto todo desde la perspectiva legal en este tema de los temas, pero te voy a poner un ejemplo de definición y no hay que publicar un artículo que es que con licencia patrocinada y que tomas a marcha en control de los dos lados. En el momento en que ese texto te lo capture un usuario en un país con la legislación no le obligue a ver a los ochenta años que tenemos nosotros, los ochenta años que tenemos y tal, puede hacer una copia y ponerla a la venta en papel en su país. Con tu nombre vas a seguir siendo un cobre barquito, pero te vas a mostrar como nosotros tuvimos que empatirse el cobre para intentar evitar que un resumen de un tesis doctoral se vendiera el papel y fue ocupado. La licencia bajo corte cómodo se le imprimió en el papel y nos encontramos en el cartazo de un preso, un catálogo de publicaciones y de ventas, encontramos un folleto que no había logrado ni la dirección a los proyectos y estamos en una crisis para la venta. Eso también puede tener a las figurales. Como están, tiene modo de decir, si también llega, no puedes ganar dinero a la mesión. O sea, nadie podría decir, si es una finalidad literativa. Es un proceso para la nueva casación. Luego, si hay tribunal, ¿cuál es? O sea, hay forma que no. El problema es si ha usado la licencia en el CICOMUS adecuada, en lo que diga, ¿no? Porque alguien diría que el CICOMUS significa el uso comercial, y otras que no. Por lo cual, yo se meten en medio del país, como lo publica en España, una buena conciencia en el CICOMUS, con la ejecución, con la ejecución, con la ejecución, con la ejecución, yo puedo verlo. Yo puedo escribir eso, puedo escribir eso, puedo escribir eso, pero no, pero yo puedo verlo. Pero yo puedo verlo. Se me hago así como la causa, la licencia en el CICOMUS, con la acción y no con la acción, sea en el país que sea, no me voy a entender. El problema es que yo en el CICOMUS, que no habrá la ventana, ahí es donde tengo el problema. Por eso es que hay que conocer estos temas, y por eso dan mis jornadas, para... Yo cuando, también es que lo que me ha aparecido, que me ha llegado para aquí, no me ha llegado para él. No sé si me ha olvidado ese comentario, porque me había recordado un tema que había encontrado en la charla. Y cuando decía desde el domingo público, precisamente por eso, que una obra con el domingo público, la policía, por lo que me ha llegado, por eso es interesante saber, no voy a llegar en jornada. Pero, después de haberse estado en el domingo público, en ese sentido, que yo puedo aportarlo a una red, que, aunque mire, o como ahora es con lo que hay, también es World of Warcraft, y no hay ningún problema, no sé si eso. Pero, en ese sentido, hay que tener una seguridad, de que si está ahora, ya sea en el domingo público, no, porque claro, si son artículos, un artículo, por eso hay que empezar, si esa persona ha aparecido desde hace 70, 80 años, ya tiene que estar en el domingo, ¿no? Pero claro, cuando son varios artículos, no existe un volumen, allí ya tengo que mirar, más complicado es preguntar, si se prefería o la idea era poner, si ya estaba en el domingo público o no la obra. Por lo que yo parece que esta opción no se supone como si está en el domingo la obra. No soy webinario, pues claro, no sé por lo que sea como si está en el domingo la obra, pero el usuario no tiene que estar en el domingo. Y si yo creo que si hay que estar en el domingo aquí, en los webinarios, pues por temas generales, pues siempre es mejor una visación de ellos. O sea, pues te desculpa la palabra, no porque parece que hay que estar en el domingo, ya en general, ya se han tenido un bien o malo. No, pero si existe esa cuestión, es una cuestión que hay en el cambio. Gracias. Todas las revistas... Oigo, nosotros, por ejemplo, digitalizamos en estos momentos el Policía de la Realidad de la Historia. Comenzaba en Italia en el 2017 y tantos, que sigue abriéndose por aquí. Nosotros no tenemos autorización de a ninguno de los doctores del Policía para trabajar. Tenemos falta de verificar el edad de la institución. Igual con las revistas y en el caso de la Universidad de la Universidad de la Universidad, yo creo que aquí con el doctorano, pues se autodoccede la ENFU, cualquier otro centro, lo que es nuestro, está digitalizado desde el número uno, pero solo tenemos autorizaciones escritas de los últimos números porque anteriormente no existían. Yo creo que el problema no es que no queramos conseguir las argumentaciones de todos, es que no podemos, en este momento, asumir una labor de cartel con miles de autores del Policía y con la institución para reclamar esos derechos. No es una información de los secretarios de la Universidad de la Universidad, es que es una información que no existe en estos momentos. En todo caso, por principio, todo lo que está en la mesa, está puesto con Anahos o con el... con un diario. Con el pisto bueno del sector y con el pisto bueno táctico del actor, que si tiene ocasiones de ver el tiempo, ocupar unas veces antes, pues yo creo que usted quite usted se ha terminado, o sea que usted nos ha pasado con una revista de interesantes, y uno lo tiene fuera. No lo tenemos con un crecimiento. Pero no pasa de ahí. El único problema que veo es que no encuentro, y no he apagado muchas veces, no encuentro donde está la necesidad de traspasar al usuario la información sobre los derechos del usuario. O sea que no acabo de entender esa necesidad, sino es porque el usuario tira a cabo con un material que no estudia. ¿En qué le explica? Que supongo que va por el sector, 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 que va por el sector. Cuando me piden información, es porque necesita necesitar esa calidad. Entonces, si queremos a que no había algo, no ha necesitado el sector de comunicación, es una necesidad por electrónico y preguntar bien. Y es también. Claro. Si entonces no tendría sentido las diferencias en el fondo, es una garantía que ya perdido, porque lo que dijimos al día de hoy, que el... que el... que el... que el... que el... que el... que el sector de comunicación es... entonces, la garantía es que yo lo muerto, y automáticamente sí, lo puedo modificar. Como... Si lo... si permite... que esa modificación... si lo... eh... o sea, no quita, porque la cita del cliente, esto es muy... como dijimos, ahí en la que... nos da la mitad. A veces vamos a... a veces vamos a buscar... a veces, interescolizando aquel famoso... pero uno... tiene que coger... pie para... esa obra... y a lo mejor... si se lo... pasa lo que no puede. y eso es una obra... del año... 20 pues nos ocultamos esto. porque, como... no sé si está... ni un grupo, no se llama... ese era nombre... es el temajal palco. Y no preguntaba... si se había que acercar... si otro... simplemente saber... si no ahorra... que ya está... a la Unión Pública con el Estado. O sea, no un premontaje que hacía una licencia que realmente no se ha dado, sino que se ha cambiado con el Estado. No hay interés. Lo que pasa es que hay que distinguir entre el Estado de Unión Pública es la obra en papel. En papel, cuando se ha terminado una obra distinta de información electrónica, se está digitalizando un cerrado de 1820, el cerrado de 1820 ese cerrado de papel es una obra del número público, que el ciudadano puede poder consultar, etc. Pero si la Universidad de la Comunicación digitaliza esa obra que está en un mundo a crear una nueva obra haciendo un nuevo producto. Y para crear ese nuevo producto que tiene una un material distinto, una descripción biográfica totalmente distinta, que se asistema de una manera totalmente distinta, cada uno de las situaciones, etc. Ahí, los derechos de esa obra los decide el nuevo editor de esa obra, porque es un nuevo libro. En nuestro caso, hemos optado porque la gente lo pueda descargar. Lo que sí hemos optado en todo lo que es nuestro, indicamos que lo pueden descargar las personas, pero no entenderé que las instituciones lo hagan, sino que nos importa como nosotros no los paritéclicos y lo prohibimos. ¿Por qué? Porque si alguien decía a la licencia, en la solicitud propiamente, que la voluntadense no quiera sacar un beneficio comercial, lucrativo, de prestigio, lo que vamos a decir, de esa obra que ha hecho, sin embargo, alguien haga una página web con una selección de representantes obras de la voluntadense, lo ponga, que hubiera cobrado lejos, que nos hemos encontrado al resto, y quieran hacer las aplicaciones de esas obras para realizar una colección que son que son unos cincuenta centimos que pueden descargar cincuenta obras seleccionadas a la planta. Y eso, un poco comprenderéis, no nos carencia. Vale, entonces, yo creo que hay que decirle porque la gente se cree que lo que se ha digitalizado ha sido muy bien, libre, derecho de auto, también es. No, no, no. Es que se ha creado de nuevo. Es algo totalmente nuevo. Y si fuera algo totalmente nuevo, hecho en 2012, es que no existía. Es algo totalmente nuevo. Y cuando... ...se le pone el potivar y otras cosas que necesitaban. De eso, no digo aún ningún instituto que se haya puesto en contacto con nosotros que quiera que deje un uso de ello y se lo hayamos mirado, pero, a veces, lo que nos parece, la gran idea nos entendemos de que alguien ha compido esa obra y nos la ha puesto en algún sitio por buena voluntad pero, ¿eh? O sea, ya lo está haciendo un uso individual de esa obra. Lo que está haciendo es distribuir el ámbito en el ámbito en el que se contactó con nosotros las mismas y se limita y da no vamos a hacer la organización para él que es lo razonable. Creo que es, es entrar dentro de lo razonable. Hay este gráfico de los gráficos. Con el tema de los gráficos, en el tema de los gráficos, en el tema de los gráficos, que es algo totalmente comprensible en el ámbito del desarrollo del software, en el ámbito del desarrollo de la obra intelectual en libros, en artículos, etc. es algo que aún no hay. Porque, porque hay usos dentro de la licencia, de gráficos, que, que cualquiera cual, cuando se encuentras a muchas gente, dice que eso es clásico. O sea, si alguien, coge mi obra, lo que decide, ha cambiado el 15% de la obra, ha hecho una obra distinta, y pone bajo su nombre, y luego pone, eh, ¿esa voy a estar en realidad, a partir del calor, va a tener un ámbito igual? No, pero, va a tener otro autor. Todo el mundo entendería, porque eso es clásico, y le damos a tener más clásico, Entonces, yo creo que, muchas personas, movidos por un alfame, muy razonable, de apostar por el acusamiento, de la que como, de la que no puede hacer nada, ni obra, no es consciente, lo que mejor lo puede hacer, es que la que no es obra, amparándose en esa, esa incidencia, yo creo que hay, todavía, o no hemos avanzado en suficiente, hay muchas personas, que desconocen, que están realizando plagio, porque no saben, eh, es que no tienen ese sentido ético, o, 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 eso es, es muy relativo, entonces, a estas personas, en que la prueba está en los alumnos ahora, eh, les hagan un trabajo, un poco de acampar, el artículo de la Wikipedia, y le dicen, que trabajamos sobre tal cosa, y no entienden, que eso no se puede hacer, o que eso, no es, políticamente, lo que se ha pedido, lo desconocen, la gente de copia, tan trampante, pero yo creo que un nariz, es un poco amante mucho, todos tenemos que aprender, y todos tenemos que aprender, que se conocer, y que cosas, que queríamos intentar explicar, son éticamente, o no son éticamente, recomendables, desde luego, en un mundo, también, simplemente, porque nos he quedado, bajo nuestro nombre, y nuestro trabajo, con nuestro organizador, actualmente, en un mundo. Creo que hemos hecho. Bueno, nos hemos pasado ya, y ahora, primero, le vamos a invitar, de hacer una última pregunta, a José Antonio, que lo interesa a todos, a todos. Es si nos puede, el número de teléfonos, o móvil de Google, porque a veces, hace falta la pregunta, y no hay manera, de contactar con nadie, aquí dura un par de pruebas, que nos ha dado, que es un par de pruebas, muy interesante, el dato, aportar la comunidad, y en esta región. O sea, para temas de mi becario, y se podría haber, ahora, como la persona responsable, que escogeado, 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 con Google, que escogeado, pero las gracias, señor Meza, que tiene interés, en la otra campanha, para hacer, en la buena parte. Gracias, doctor.